Hey, ¿cómo están? Yo soy Diego Dom, y bueno, la verdad es que no estaba muy seguro de si a grabar este video o no, pero en el fondo creo que es un tema importante, o al menos es importante para mí, y es mi canal, entonces quiero hablar de esto y quiero compartirlo con ustedes. Además, ya pasó un tiempo, y al principio estaba como un poco inseguro si grabarlo o no, porque todavía estaba en ese lugar, pero pues ya pasaron semanas y ya me siento como más tranquilo porque ya regresé a mi casa y todo. Hace algunos días estaba trabajando, grabando unas cosas que muy pronto van a ver, y estaba haciéndolo en una parte de la ciudad que me queda bastante lejos. Entonces un amigo mío me ofreció quedarme en su casa mientras terminaba de grabar como todos los capítulos, y me fui a su casa, me llevé mis maletas y estuve ahí como dos o tres semanas. Y un día, era fin de semana, yo estaba despertando y mi amigo se había ido al gimnasio, yo estaba muriendo de hambre. Y le pregunté por Watts que si sabía cómo llegar a tal lugar donde quería desayunar, porque de hecho ya me había contado, pero soy como la persona más desubicada, y no me contestó. Como que me dejó en vista un rato, pero yo veía que seguía conectado, entonces me ofendí, pero después ya me marcó, y se me hizo raro porque nadie me marca, porque todo el mundo sabe que me caga contestar llamadas. Contesté y me dijo como, Diego, por favor, ten cuidado, si sales de la casa, encontraron un cadáver de una muchacha ahí en nuestra calle, en frente de la casa. Entonces yo me quedé helado, morí de miedo, no sabía si estaba bromeando, como que mi cerebro tardó en asimilar las cosas, y me dijo que afuera estaban los investigadores, que estaban investigando el caso, lo que había pasado, y que le habían dicho a él que necesitaban pasar a la casa para tener como todo el footage, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de mi amigo. Entonces yo me quedé súper nervioso y me dijo mi amigo, como de verdad, no te preocupes, pero por nada del mundo los dejes pasar, porque él acababa de hablar con su abogado y le había dicho que primero necesitaban los investigadores presentarnos una orden oficial donde solicitaran los videos de las cámaras de la casa, y que además necesitábamos tener como un backup, tener todo el video y todo el material que les íbamos a dar, tenernos nosotros guardado para cualquier cosa como prueba de qué fue exactamente el material que les dimos. Porque como les he dicho en muchos videos, en esta ciudad nunca sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, si de repente los de la policía o los investigadores están encubriendo a alguien, voy a sonar un poco paranoico, pero pues justamente de eso se trata este video, de lo que siento al respecto. Entonces, no me eché un pun, es que estoy descalzo, y sonó como que mi pie en la silla, pero bueno. Entonces, volviendo al tema, me dijo eso y yo pues hice lo que tenía que hacer. Salí a ir a desayunar y no me dijeron nada, yo creo que me vieron con cara de idiota y dijeron este güey seguramente no mató a nadie. Y ya, salí, pero obviamente sí vi como en la calle, en frente de la casa, estaba como una marca en el piso de cuando encuentran como un cadáver o hay una escena del crimen, pues marcan alrededor de los cuerpos con gis y ahí estaba como la forma, la silueta de una persona marcada en el piso. Entonces vi eso y me sentí muy mal, me dio como mucho miedo y tristeza e inseguridad. Ya encontramos la noticia en el internet, pero tenemos mucha... y cuando regresemos, pues a ver qué está pasando. Porque nos pidieron los videos de... de la casa, o sea, como de vigilancia para ver pues qué aparece y así. Pero nosotros no sabemos cómo checar el día y la hora y todo eso como para ver el video. Pero cuando lo logremos hacer, pues les grabaré un... Efectivamente salió la noticia. Desafortunado hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de lo de entre 20 y 25 años, de acuerdo con las descripciones de las autoridades capitalinas. Una mujer que se encontraba desnuda, fue abandonada justo aquí en medio de la calle. A ver si se puede encontrar algo de evidencia de las personas que pudieron haber llevado a cabo el crimen, lo que se sospecha que fue un crimen por las circunstancias y por el lugar en el que se encuentra este... en el que se encontraba este cuerpo que fue retirado muy temprano esta mañana. Era una niña de mi edad, lo cual me dio mucho más miedo y tristeza. Y se habían encontrado, se encontraron su cadáver ahí en la calle, en medio de la calle. Su cuerpo estaba desnudo, tenía heridas. Y resulta que esta chica era modelo de una de las agencias que yo ubico perfecto aquí en la ciudad, que ubico a toda la gente que trabaja en la agencia, a los dueños, a los modelos. Entonces fue como que me pegó todavía más. Porque pues como saben, si han visto mis videos, cuando yo tenía 17, 18 años, modelaba aquí en la Ciudad de México. Y de hecho por eso me vine de Querétaro aquí. Y estaba en una agencia, entonces conocí a todas las demás agencias, a toda la gente. Muchos de mis amigos son modelos. Entonces como que sé perfecto cómo es su vida. Y lo sentí como más cerca porque pues la chava vivía enfrente de donde me estaba quedando. Alguna vez la llegué a ver como en el súper. Es una niña, bueno, era una niña súper, súper bonita. El Instituto de Ciencias Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, inició la necropsia de Stephanie Magon, bajo los protocolos de feminicidio, debido a que intencionalmente fue golpeada, informó el magistrado, Edgar Elías Azar. Se encontró, como saben, desnuda y muy golpeada. Traía fractura de mandíbula, desprendimiento de dientes, golpes contundentes, costillas rotas. Venía muy golpeada. Intencionadamente la mataron a golpes. La conclusión coloquial que se puede decir, sentenció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La policía, los investigadores entraron a nuestra casa y empezaron a sacar todos los videos que necesitaban, pues ahí del sistema de vigilancia. De hecho, grabé como un cachito aquí de cuando estaban ahí sacando las cosas. Y aquí no es por juzgar ni nada, pero mientras estaban como sacando todos los videos, estaban como haciendo pequeñas bromas. Y yo entiendo que sea como un trabajo para ellos. Es su trabajo. Y a lo mejor es algo a lo que ya están acostumbrados y que hacen diario. Pero no sé, de alguna forma esperas que la policía o los investigadores sean como mucho más respetuosos y que tengan mucho más tacto cuando están resolviendo e interactuando contigo y sacando la evidencia. No sé, la verdad es que se me hicieron como con una actitud no tan profesional, pero bueno, sobre eso no quiero juzgar. Yo respeto su trabajo y lo que estaban haciendo en ese momento. No me hicieron nada, nada. Solo sacaron como los videos y se fueron. Pero después de eso, empezaron a salir muchas noticias que la verdad me empezaron a malviajar mucho. Hacían demasiado énfasis en a lo que se dedicaba la víctima. Esta chica era colombiana, estaba aquí en la ciudad trabajando como modelo en diferentes campañas y proyectos. Pues lo que hace una modelo en la ciudad, ir a castings, trabajar mucho. Y la verdad es que me ofende un poco. Decían que había sido una edecán de Colombia que estaba en nuestro país. Y primero analicemos esa parte que la verdad me molesta mucho. Obviamente, ser edecán pues es un trabajo respetable como cualquier otro. Es un trabajo honesto y está bien. Pero esta chica no era edecán. Era modelo, que es una cosa completamente diferente. Y a veces creo que este tipo de notas estaban como aprovechando de la cultura que existe aquí en México y de la idea que tienen las personas a veces de este tipo de profesiones como ser edecán o ser modelo. Y que a lo mejor la gente que no sabe como que asocia esto con cosas malas. Puede ser como que lo asocian con mucha fiesta, con drogas o a veces con cosas como prostitución o que son como damas de compañía. No sé, que son cosas totalmente estúpidas e ideas totalmente retrógradas y sin fundamento porque una modelo, eso es lo que hace. Es una modelo para marcas, para empresas, de pasarelas, de campañas o una modelo comercial. Una edecán lo que hace es presentar productos o ser hostes de eventos, ¿sabes? Y sobre todo porque escuché en una ocasión a unos vecinos alrededor de los días cuando estaba pasando eso y una de las vecinas estaba platicando con otras e hizo un comentario así. Dijo, bueno, por lo menos no era una de nuestras niñas, pues era una edecán, ¿sabes? O sea, como que era algo que la gente estaba percibiendo de esa forma lo cual se me hacía asqueroso. No existe justificación para la muerte de nadie. No existe. Simplemente el respeto a la vida es como una de las cosas básicas, una de las reglas universales. El respeto a los demás. Entonces, no existe como ninguna justificación que sea válida para esto ni algo que te pueda hacerte sentir más tranquilo si estás viendo que mataron a alguien o que alguien está muerta en la calle donde vives. Entonces, de verdad, yo estaba súper enojado con las noticias y con los vecinos. Las investigaciones empezaron a avanzar un poco y primero, hasta ahorita, la policía lo que dice y como se cerró el caso para ellos fue que dijeron que fue un suicidio. Se establece en la investigación que la joven comenzó a quitarse la ropa y subió a la azotea por estas escaleras que se localizan a un lado de la puerta de su cuarto. Se asegura que la modelo colombiana subió sola, caminó desnuda y después cayó al vacío. Después, extrañamente, empezaron a salir como diferentes notas y publicaron como notas de audio de las amigas de esta chica que decían que había tenido como una fiesta y que se había puesto súper mal y que la chica normalmente consumía drogas y sacaban como notas de voz con las amigas. El esposo de la modelo, Antoni Marín, declaró que lo último que supo de ella fue de boca de una mujer que dijo haberla visto en pésimas condiciones y drogada. De que ella se introduce al baño y cuando sale del baño se percibe de manera desorientada y el dicho de los testimoniales que ya tenemos también en la carpeta de los acompañantes refieren que no articula palabra alguna que se observa desorientada en tiempo y lugar y bla, bla, bla. Si checas como en el expediente y las cosas que hay públicas no encontraron sustancias los exámenes de toxicología resultaron negativos para drogas y alcohol. Me hacía como asqueroso que siguieran sacando todo esto cuando era totalmente irrelevante para la investigación porque ya habían visto que la chica estaba limpia y así. Entonces también digo esto yo no soy ningún experto forense ni mucho menos pero donde está la chica pues hay muchos árboles y hay cables de alta tensión pues de la calle y hay faros de luz justamente donde está esa ventana de donde presuntamente se aventó hay un árbol enorme y la chica tenía heridas como creo que en el cuello y tenía moretones creo que en las piernas no estoy muy seguro pero nunca se menciona nada como de rasguños ni en las fotos se ven como rasguños como de que si se aventó tuvo que haber pasado por el árbol les digo no soy experto pero veo mucho Dexter y pues se me hace como ilógico hasta alguien como yo que no sabe nada y también por ejemplo la marca del cadáver donde la encontraron estaba realmente lejos de esa ventana o sea si estaba como en el edificio pero estaba justo en medio de la calle es una calle muy ancha o sea entre casa y casa en ese caso también se pudo haber aventado de la casa enfrente porque estaba como muy lejos y estaba justo en medio de la acera o sea como que siento que tuvo que haber dado entonces un super brinco para poder haber llegado hacia donde estaba no sé si me explico o sea como que normalmente pues cuando te avientas de algún lugar caes como más cerca de donde te aventaste según yo los diferentes elementos alrededor de esto parecían más como un feminicidio porque porque la chica estaba desnuda o sea como que no hay como una justificación real o aparente porque la chica estaba desnuda además ella estaba como lastimada al parecer tenía como una herida en el cuello la hora a la que pasaron las cosas la forma en la que pasaron las cosas se me hacen como que hay material para investigar más ¿no? ¿sabes? no estoy como diciendo que o asegurando que la hayan asesinado o que haya pasado otra cosa pero sí no puedo creer de verdad el dolor que deben estar sintiendo sus familiares que además se enteraron de esto estando lejos de ella lo siento muchísimo y les mando como toda mi buena vibra y toda mi buena energía de verdad puedan superar esto de la mejor forma y que esto sirva para que nos cuidemos porque no sabemos lo que realmente pasó como les digo yo sigo como con todos estos viajes pero bueno ya les hablé de eso pero sobre todo es para que de verdad ustedes se cuiden muchas veces salimos como de fiesta y nos vale todo y solo nos preocupamos como por el momento y por pasarla bien y claro que se trata de eso y claro que nos la tenemos que pasar bien pero siempre cuiden estar lo más seguros posibles de verdad cuídense mucho sobre todo en las noches los fines cuando salen hagan todo hagan todo lo que quieran diviértanse pero de verdad háganlo con precaución con cuidados si van a tomar o cosas así no manejen neta yo sé que suena como a comercial pero no lo hagan para eso por cierto no sé si han checado mis redes sociales y no sé si todavía funcione para cuando suba este video espero que sí pero tengo un código especial para Cabify que si no saben es un servicio de transporte ellos me contactaron y me hicieron estos pequeños códigos para regalarles a ustedes no son demasiados pero espero que puedan alcanzarlo a usar se los voy a dejar aquí solo tienen que bajar la aplicación hacer una cuenta registrarse y en la parte de promociones ingresan ese código que es DOM DOM y con eso van a tener 150 pesos en viajes para sus primeros viajes en Cabify entonces está súper bien de verdad úsenlo es un regalo de mí para ustedes para que estén seguros si toman no manejen por favor nos vemos la próxima bye bye chau chau